En un 30% aumentaron las quejas en lo corrido de enero ante la Asociación de Consumidores por el incremento de los arriendos. Como un abuso podría calificarse el incremento que algunos propietarios y agencias de arrendamiento realizan a los inquilinos durante el mes de enero. Si yo cogí el inmueble en mayo, en mayo se me va a hacer el aumento del arriendo. Y en este momento lo están haciendo al contrario. Según la Asociación de Consumidores de Medellín en lo que va ocurrido este mes, las quejas por este tipo de abusos han aumentado en un 30%. Y aunque lo permitido por el gobierno para los contratos posteriores al año 2003 es del 3,73% y para los anteriores a esta fecha del 3%, hay quienes se atreven a cobrar entre un 10, 20 y hasta 50%. Un arrendamiento que esté por decir algo en 600 mil pesos se aumentaría el 3.5% que fue lo que el índice de inflación que se señaló para este año. Las viviendas que fueron arrendadas antes del año 2003 se incrementa la inflación proyectada para el año 2012, es decir 3%. Pero las viviendas que tienen un contrato posterior al año 2003, que son la mayoría de las viviendas que hoy son ocupadas en arrendamiento, si se le aplica es la inflación causada el año anterior, es decir 3.73%. La recomendación tanto para los arrendatarios como propietarios es no asociar el inicio del año con el incremento, pues esto no se puede realizar hasta la renovación.